Bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hoy en TVT Noticias tenemos un invitado especial. Hace poco nada más entrevistamos en edición matinal a Diego Méndez, crack en Muay Thai. También pasó Alonso Wong, campeón del Open Panamericano de Judo. Y hoy estamos también con una figura de la UFC. No necesita más presentación, todos lo conocemos. Hemos visto a un Fox ahí peleando. Un gustazo, en serio, ¿no? Sin más preámbulo, estamos con el gran Barzola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Iván. Un gustazo. Bien, me siento bien. Ahora estoy en casa, domingo, descansando. Y mañana continuar con la misma rutina de siempre de entrenar y trabajar. Un año atípico, ¿no? Un año algo complicado por esto de la pandemia. ¿Y cómo lo sentiste? ¿No? Tú que eres una figura en UFC, estás en el top. Estás en el top. La inactividad, ¿no? Cuando estábamos en cuarentena, más que nada. Ahora ya hay flexibilidad, pero ese vuelve, ¿cómo fue? ¿Fue duro? ¿Los entrenamientos no fueron presenciales? ¿Tú en casa, nada más? ¿Cómo fue eso? Sí, realmente fue complicado para muchos deportistas y, bueno, para todos en general, ¿no? Porque un deportista se debe a los entrenamientos diarios, ¿no? Yo terminé de pelear en Brasil y justamente al día siguiente el presidente decretó cuarentena, ¿no? No hubo viajes, nadie podía entrar ni salir, ¿no? Entonces, estuvimos así durante, hasta ahora, ¿no? Más o menos. Ahorita, hace tres meses recién está un poco flexible, como lo dices. Pero los primeros meses, o sea, en marzo, abril, mayo, estaba un poco encerrado. Obviamente había militares, policía y no se puede hacer nada, realmente, ni correr, ni caminar tampoco, porque la gente te preguntaba dónde ibas. Bueno, después pasó un mes de mayo o así, traté de juntarme con unos amigos, pero solamente éramos dos, o sea, yo y dos amigos. Y ellos estaban en su casa, no salían para nada, ¿no? O sea, no tenían contacto con otras personas que eran sus familias y demás. Y entrenábamos, entrenábamos así de esa forma, porque ya no, realmente, el deportista, o sea, bueno, yo de mi parte no aguantaba entrenar solo, ¿no? Te choca, me imagino. Claro, entrenaba en mi casa, pero no era igual. No. Empecé a comenzar a entrenar con un grupito de tres, cuatro personas máximo, y ahí comencé a entrenar más y más, y hasta aquí hubo un poco más de flexibilidad. Y hasta ahora ya, ya un par de meses estoy entrenando con un grupo de ocho personas, seis personas, así. Pero, obviamente, antes nos hacíamos como que un examen, ese examen rápido. Claro, claro, las pruebas. Hacía la prueba rápida cada semana, y bueno, todos salíamos negativos, ¿no? Bueno, creo que era por la aplicación, por el entrenamiento, de eso. Pero yo siempre me he estado manteniendo. He estado en el tiempo difícil de los primeros meses, que me subí de peso, pero después, más adelante, me he mantenido con los entrenamientos. Y he estado al ritmo. Bueno, ahora, felizmente, ya se ha flexibilizado un poco la cuestión, así que ojalá que siga así. Ahora, hablando un poco de la UFC, justo mencionabas esta última pelea, que fue a inicio del año, que fue empate, ¿no? Ante el gran brasileño, una figura, ¿no? Yaya, sí, la gente que sigue el MMA lo conoce, ¿no? Es un crack también, ¿no? Y encima peleaste allá, ¿no? Estaba leyendo un poco, ¿no? Él comentó sobre una posible nueva pelea, que está en tus planes. Ha pasado tiempo, ¿no? Fue en inicio del año. ¿Con él o próximo año? No entiendo. ¿O con otro? No entiendo. No, no, no. Con él mismo. Con Yaya. Sí, se habló para una futura pelea, una revancha, pero realmente no se sabe, porque todo depende de la organización. Si lo pate de nuevo. Yo ahora, como te voy a repetir, estoy entrenando, pero ahora no tengo planes de viajar este año, hasta el próximo año todavía, en enero o febrero. Y como siempre, estoy mejorando mis estilos, mi karate, mi lucha, mi submisión. Y si viene una pelea con él o con otro rival, voy a estar listo para presentarme y pelear y dar el peso correctamente y estar listo, preparado, enfocado. Ese traspaso de categoría, estábamos acostumbrados a que brilles en la categoría pluma, me parece, sí, categoría pluma. Y de ahí te pasaste a la categoría gallo. ¿Cómo fue o cuál fue el motivo de tu decisión? Bueno, eso lo decidimos con mi equipo, al comienzo. Lo hablamos y lo planteamos que realmente si yo bajaba iba a ser un paso importante para mí. Porque como yo siempre he peleado con peleadores mucho más grandes que yo y he ganado de una manera bien, digamos. Entonces, bajar una categoría, yo creo que estaba por el, soy peleador de 6-1 quizás, pero porque tengo el tamaño, tengo el peso. Sí. No hay algunos detalles. Ahora digo la señal. A ver, ahí la señal. Sí, la señal ha sido, creo. Ah, mis señales. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos algunos problemitas ahí con... Algunos detalles técnicos. Ahí está, ahí está, justo. Sí, bueno, algunos detalles con la señal. ¿Fue tu señal o tu señal? No, claro, la señal, ¿ah? Me parece que... Me parece, ¿no? Ahí, ahí, ya. Bueno. Sí, te decía que... ¿Ya podemos hablar? Sí, sí, dale, dale. Ya, te decía que lo decidimos con mi equipo para bajar el peso a 61 kilos porque sabíamos... Sí, las señales. ¿Cómo hacemos ahora? Por acá está bien la señal. No, gracias, ¿no? No. 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 Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, estamos con detalles técnicos. Y ahora sí. Sí, me estabas comentando, me estabas comentando la decisión, y ahí nos quedamos, ¿no? ¿A qué sé tu capta? Sí, la decisión la tomé conjuntamente con mi equipo, con mis entrenadores, y tuve dos meses y medio a tres meses, por lo menos, para evaluarlo, y lo hicimos. No sabíamos que iba a ser un paso muy arriesgoso, pero lo decidimos aceptar, hicimos el peso correctamente, y ganamos la pelea, era un paso grande para mí, porque iba a entrar al top, ¿no? No al top, top, pero iba a estar cerca, y poner peleas importantes, ¿no? Y fue así. Sí, sí, un empate que dejó muchas cosas, ¿no? Una tremenda pelea, creo que todo el país estuvo ahí pendiente de lo que hiciste. Hablando de combates, vi una foto, ahora entramos con el proyecto que estabas mencionando, una última pregunta en cuanto a MMA, vi una foto que me llamó la atención, ¿sales con Kavit? ¿Sales con Kavit? Nada más y nada menos, ¿no? Un crack, una leyenda, en UFC, ¿cómo es eso? ¿Esto mío? ¿Cómo es? Sí, Kavit, este, él, cada vez que tiene pelea, él llega de Dagestan a AK con su equipo, son como 10 rusos que llegan, y bueno, siempre ahí, alentando, motivando, entrenando con la gente, y obviamente, es un top, ¿no? Es campeón, y es uno de los máximos peleadores que hay ahorita, y claro, estamos, estamos ahí aprendiendo con él, y entrenando con él también. Sí, es una leyenda, es una leyenda, sin lugar a dudas. Estábamos hablando, me voy a hacer un poquito del proyecto, y estaría genial que nos comentes a profundidad, ¿no? ¿De qué trata el proyecto? Ahora, en una fecha especial, se viene de Navidad, ¿cómo es? Cuéntanos. Bueno, si este proyecto consiste en apoyar, incentivar a los niños, jóvenes, ¿no? Y también a adultos, porque este es un proyecto, ahorita, es por campaña, que es Navidad, y vos vas a tratar de, de llevarle juguetes a los niños que realmente necesitan, como los cerros, los altos, bajos, ¿no? Como los, como Mauta, invitarte, y como Zajuelo y Gancho, que tengo planeado hacerlo ahí. Llevarlo chocolateado, panetón, y un par de juguetes, ¿no? Ese es el proyecto que lo hicimos, pero en realidad, el objetivo de ese proyecto es tratar de, de motivar a los niños al inculque este deporte, como que un tema de, de disciplina para ellos. Tú sabes que a veces cambiar la, la delincuencia aquí en nuestro país, no, no es porque ya una persona que tenga 18 años y quieres cambiarlo, no, es difícil cambiarlo, ¿no? Exacto. Que se puede decir, pero es muy difícil. En cambio, si vas a un lugar, eh, en bajos recursos y ves muchos niños, y le inculca valores disciplinarios que es el deporte, yo creo que de los 100 niños que yo, quizás, están en mi respaldo, o sea, en mis manos, quizás, esos 100 niños van a salir unos 80 niños que realmente van a, a surgir y ser prospectos tanto en lo profesional como en lo deportivo. Y es eso, tratar de motivar a los niños a meterse al deporte y también enseñarles todo lo que es el valor necesitivo, ¿no? La alimentación, qué es lo que debe comer, también se la va a orientar con nutricionistas y a los padres y a los jóvenes, que es realmente importante porque una buena alimentación vas a poder entender mejor, vas a poder captar mejor y vas a poder hacer más cosas productivas. En serio, está bien completo el proyecto, o sea, estamos también tocando temas de nutrición, ¿no? El tema anímico, está muy bueno el proyecto, te felicito. Y el nombre, ¿quién lo puso el nombre? Bien vinculado al proyecto, el nombre. Sí, lo hice junto con mi esposa, lo hablamos ahí tratando de, sí, como que un nombre de, bueno, de barrio, ¿no? Yo me llamo de Agustino, yo crecí en Agustino y he visto los problemas, las dificultades, ¿no? Lo que tiene cada barrio, cada distrito bajo, ¿no? Como San Juan, el Gancho, como el Agustino, como Vitarte, tengo familia en Vitarte, tengo familia en San Juan, el Gancho, tengo familia en Agustino, así que, en Villa Salvador también tengo, así, pero otra cosa es visitar el centro de cada distrito, pero otra cosa es visitar los cerros de cada distrito, que es un poco complicado. Y ahí es donde se va a dirigir completamente el proyecto, que somos barrio, va a llegar a sus puntos, ¿no? Dos últimas preguntas, se nos va el tiempo, lamentablemente, si no estaríamos fresh hasta las nueve o un poco más. ¿Cuál es la visión, ¿no? Pensando un poquito en futuro, este proyecto está comenzando, me parece genial, la idea, ¿cuál es la visión, pensando en futuro, ¿no? de este proyecto? ¿Cómo te imaginas este proyecto de acá a unos años? Bueno, este proyecto se va a llevar a cabo con, sumándose equipo, sumándose profesionales como, voy a repetir, nutricionistas, fisioterapeutas, quizás, empresas privadas que puedan apoyar con imagen y con dinero, quizás, y el objetivo es tener un centro de entrenamiento y un centro también que ayude a muchos niños, ¿no? A recogerlos, quizás, ¿no? Los que realmente son abandonados o de repente quizás no tengan nada que perder y solamente el deporte le puede cambiar la vida, ¿no? Tener un centro de entrenamiento y también que les enseñe tanto educación técnica como valores nutritivos, disciplinarios y deportivos, ¿no? Y es eso, sacar realmente a niños con ganas de superarse al futuro. Y nuevos valores también. Sí. Claro, así es. Muy bueno. No solamente es el fútbol, ¿ya? Porque también hay, habrá ese proyecto más adelante, pero, bueno, otros 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 proyectos. Pero el proyecto es enfocado al deporte de la SMMA, balón nutritivo y apoyar a muchos niños. Quizás también a irse a hospitales y albergues y buscar todo ese deporte, ¿no? Todo este tema del conocimiento del deporte y la disciplina con el tema de la alimentación. Muy completo, Crane, muy completo. Con esta con esta culminamos. En cuanto a la UFC, ¿hay planes para el 2021 por ahí, no sé, alguna volada? Un proyecto no, todavía no, yo me vengo preparando todos los días y yo creo que estaré peleando en marzo, ¿no? No está confirmado, pero en marzo sería mi próxima pelea. Me la dejas picando ahí, me la dejas picando, está bueno, está bueno. Nada, un gustazo, en serio, un gustazo, espero que te haya gustado la nota, TX Noticias, agradece, obviamente, ¿no? Nos ha dado ahí un tiempito y está bueno, está bueno el proyecto y esperemos pues que te siga yendo muy bien en UFC y en tus metas propias. Sí, 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 bueno, lo que yo quiero dejar a muchos chicos es mi ejemplo, ¿no? Y así, este paso que yo estoy haciendo, bueno, yo salí del Agustino y ahora estoy viviendo en un lugar mejor y ahora quiero enseñarles a muchos muchachos que realmente se puede, ¿no? llegar si tienes la constancia y la disciplina y yo quiero ser ejemplo para ellos y que ellos también cuando ya sea mi tiempo y pase el otro tiempo para los otros muchachos sigan el mismo camino y ese cambio. Yo creo que el deporte va a cambiar a muchas personas y a muchos niños. Con esas frases nos vamos, ¿eh? Muy, ahí, muy, este, muy precisa, como, como, como tus ganchos, bien precisos. Dale, muchas gracias, ¿ah? Eres un crack y que te siga yendo muy bien. Muchas gracias, Iván, saludos. Vale.